hola amigos bienvenidos a podcast o yo el podcast sobre karate y sus practicantes hoy estamos en un nuevo dos apuntes con quedado vale sensei y esta vez nos va a hablar de dos estilos y quizás que para nosotros que provenimos de karate japonés capaz que son estilos menos conocidos pero no por eso menos interesante sensei bienvenido al podcast qué tal cómo están todos este sí bueno vamos a hablar de dos de dos estilos opuestos con ideas y tendencias opuestas que no tienen una enorme historia en sí misma pero tienen características que son interesantes para lo que es este la panoplia de sistemas que se forman a partir de okinawa no creo que había había peticiones sobre el yinryu y sobre el don riu y bueno un poquito vamos a ir por ese lado no no sé digo si me parece perfecto así le damos a la audiencia lo que nos pide bueno el el yinryu es un es un sistema que difícil de valorar vamos a empezar por el hombre que lo crea que es tatsuo shima shimabukuru en algunos lugares lo van a leer como shimabuku en otros como shimabukuru yo no sé si yo tiene algún tipo de de sentido porque en okinawa shimabuku shimabukuru como gonzález o pere entonces no sé qué relación pero bueno no nace como 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 tatsu sino como shinkishi ese es el nombre con el que nace no este es una persona que practica con buenos maestros pero no con el tiempo suficiente a mi criterio practica con kiang con niyagi con motou eso en lo que respecta al karate y también como el yinryu tiene una parte de co budo practica con taira shinken taira que era alumno de moden yabikuno o sea fue un uno de los grandes maestros del co budo que tuvo okinawa no pero por ejemplo cuando uno hace el análisis de tiempo uno ve que que por ejemplo con quien estuvo cuatro años con millar y estuvo tres años como todo estuvo un año él vivía lejos de donde se desarrollaban los entrenamientos entonces tenía que andar seis horas de repente para llegar de donde él vivía hasta donde vivía kian y esos cuatro años se transforman en horas de práctica reales en cuantos habría que verlo lo mismo me pasa con mi yagi no es una de las personas que más se nombre dentro de la línea de discípulos de mi yagi por ejemplo tan más en la de kian podríamos decir que un poquito más suena pero no en la de mi yagi no tengo idea motou creo que tampoco lo tiene muy en cuenta pero si yo sumo todos los años no llevo a 10 él básicamente comienza practicando y enseñando la línea de kian el ya que sería el chorín de tomar y entendí bien dijiste que empezó a enseñar después de 10 años acumulados de entrenamiento sí sí y no no sé si continuos o superpuestos aunque la verdad que eso no no está especificado en ningún lado no hay no hay una profunda una biografía que uno pueda compatibilizar y entonces poder sacar más información realmente es muy muy superflua todo no de cualquier manera es poco tiempo entre sus alumnos está el hermano menor que eran diez hermanos empezó por ahí o sea que era una familia de granjeros muy humilde este y por dichos de la época era un poco soñador este este muchacho tacho este sensei digo a muchacho en el mejor de los sentidos este y ahora van a ver porque digo que era un poco soñador este bueno practica con su hermano eso que es el que luego se fundaría en la show a yashi shorin ryu ya es un poquito bastante más conocido y tiene una trayectoria un poquito más contundente este desde mi punto de vista y más seguible la historia de iso shimabukuru que la de tacho aunque tacho tiene una característica que la base muy especial o sea como hablábamos fuera de cámaras este el ishin ryu es el estilo más americano hecho en okinawa creo que en okinawa y dos doyos nada más y hay decenas y decenas y decenas y decenas de doyos en eeuu en australia y en gran 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 bretaña que es el lugar donde se hizo más popular no y cómo puede ser esto y bueno porque se dedicó a la clase a los marines qué pasa a ver vamos vamos a hacer vamos a ser un poquito de retrospectiva si me ocurre un día se duerme y tiene un sueño de que una diosa que se llama ryu su kanan que es una una diosa que tienen una particularidad muy especial en cuanto a las artes adivinatorias y todo eso en la mitología japonesa no y esa diosa le dice que él tiene que crear un estilo de carácter eso fue una tarde en una siesta no sé si imbuido por los por los vapores del alcohol mucho amor y ese día él realmente tiene tiene ese sueño no entonces se despierta reúne a sus alumnos y les dice miren saben una cosa a partir de ahora vamos a hacer un estilo que yo voy a hacer y se queda él y el perro con todos eso es una broma no se se levanta casi todos hasta el hermano eso se le va te quiero mucho y todo pero sigo chorín ryu con kian o con quien fuera algunos se fueron con la gamine después y pero en cierta más en cierta manera se queda sol o con uno o dos alumnos creo que eiko kaneshi es uno de los que se queda con él y creo que más adelante viene este angie hueso y a su vez su hijo este que es kichiro que es el que hoy por hoy o no sé si vive la verdad que no tengo ni idea si vive es el la graduación máxima y el heredero del 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 ishim ryu original que no me pregunten cuál es qué es lo que hace este hombre que no es tonto arma este su 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 escuela y la empieza a difundir a los marines que polulaban por aquel momento en todo okinawa hombres que iban a estar dos años más o menos haciendo su servicio militar y luego volvían a eeuu y volvían y abrían un dojo 2 años 2 años el ishim ryu se funda aunque nadie sabe ciencia cierta pero aparentemente se funda un 15 de enero de 1956 otros dicen que fue en 1954 porque como ahí hay un litigio en quién fue el primer alumno de los americanos para ver quién tiene más establishment este entonces no no yo empecé con el 54 pero en el 54 no se llamaba y sin río como se llamaba no 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 pero si no vaya a ir un lío lo concreto que cada dos años uno se iba y armaba un dojo en ya que está plagado a eeuu de dojo con 16 de dos años de entrenamiento sí 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 no no pero eso no es lo más bien un feliz cumpleaños y claro pues tenemos que acercar la fecha de cumpleaños de shimabukuru este shimabukuru nace en 1908 y muere en 1975 viaja dos veces a eeuu la última vez creo que es en 1964 el estilo se funda en el 56 en 1964 gradúa infinidad de octavos danes infinidad de octavos danes 56 al 64 si no me caen mal los los números son ocho años uno por año sí pero bueno eso fue que él empezó en el 56 bueno pero son detalles 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 lo concreto es que es un río se populariza como él como el agua y lo más lindo es que la idea de está de tacho hasta y otra cosa el tattoo es un un sumu chi que es un sumu chi un adivino él él no creo que el tarot no lo tira pero hace lichín es ese es maestro de feng shui o sea está dedicado a las artes adivinatorias por eso es un sumu chi no es el cuando a una parte orienta estaba estaba ahí al borde del abismo él decía si va a ser nena si va a ser varón si va si vas a venir todo bien o no o sea que era es una persona absolutamente ligada al al misticismo de ahí que ese sueño es el que le hace formar el estilo no y todo eso es lo que lo hace raro a su vez este en una vez escucha de que quien le pegó a una persona que era más alta con él un tat un tate suki o sea un puño vertical que lo hace bueno cuando no se puede ver pero en todas las técnicas en lugar de ser el clásico giro de destornillador del suki él lo hace en línea recta un tate suki y el dedo el dedo pulgar en lugar de cerrar al puño lo que hace es montarlo arriba del puño de esta manera él había escuchado de que quien había le había pegado de esa manera a una persona que era más grande que él y lo había lo había este noqueado y él lo toma eso como referencia y es el suki ahora de la escuela mía va a ser recto sí es cierto que hay en algunos catas de tu maidi en el kusanku específicamente que hay unos golpes tatetsuki pero bueno eso solamente se ven ahí no es que sea todo el sistema sea pega así pero lee sin río pega todo hace pega todo en tate suki e que lo define que de final y sin río de punto de vista técnico que es una mezcla de una mezcla de goyurriu es una mezcla de nája 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 t yurite y tomarite ok de hecho el los catas son seis san se y un chin nae hanchi wanshu chinto san chin kusanku y él crea el el sunsu que lo vi la técnica de piernas y que pega patria pero todos los otros catas que nombraste bien ese nunca lo vi pero todos los otros catas que nombraste vienen de todo el espectro del carácter y de todo el espectro del carácter de todo el espectro del carácter pero con variantes que él le hace no a su vez unas unos seis o siete cartas de coudo alguno de los cuales él también le mete mano porque yo vi un par de ellos y no puedo reconocer el original del que se hace ahí eso a mí me ha pasado una sola vez en mi vida de ver porque más allá del estilo que uno entrene después de unos años ya empezás a reconocer las corrientes no uno ve algo y decís eso eso es probablemente jorino eso es lo que sea no uno tiene una idea y solamente una vez en mi vida me pasó de ver un cata decir no tengo la más mínima idea de qué carácter existe y después me enteré que era un un estilo casero truchito esto no deja de ser un estilo casero esto no deja simplemente que es un okinawense que aprovecha su okinawense edad y se la vende a los americanos con el perdón digo yo sé que muchos hay muchos décimos danes que están orgullosos de ser décimos danes y sin río y lo aplaudo digo pero la realidad es que este hombre tatsu quiere decir este hombre hombre dragón se autoproclama hombre dragón porque en su sueño esa diosa también está rodeada de estrellas y dragón y la cosa así este incluso y sin pero y sin río proviene de y sin no me han no y sin no me gami que vendría a ser esa diosa que él y él para dibujarla se acostaba se ponía de costadito ahí dibujaba a ver cómo iba quedando y así se pasa como tres años hasta que da con el dibujo con otro alumno que es el que lo representa da con con él esto es lo que yo quiero esto es lo que yo vi y ese es el emblema del lishin riu no la diosa que eso en su en su en su momento en su origen en su origen es la riusu canon que luego pasa a ser seis y un río no me gami y si está con así como una como parece más hindú que para el lishin riu tiene buenos practicantes porque en cualquier escuela siempre hay buenos practicantes por ejemplo arseño advíncula que también aprendió estando en las bases militares pero luego se dedicó yo para mí es una persona que yo respeto mucho me gustará más o menos lo que él hace pero no dejo de reconocer una trayectoria de años y años y años y perseverancia en el que hay o no hay un hay uno el nombre sé que aquí en dinamarca y iván es más es el estilo de karate que entrena la policía danesa este vídeo si iván van a acaban de devolver la verdad que no me acuerdo ahora el sensei es muy 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 conocido el sensei okinawense okinawense e incluso naka estuvo en su en su dojo haciendo abudo sí 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 yo lo conozco el dojo de shinri balla en okinawa y sin río no está ninguna de las federaciones por ejemplo porque no está reconocido como karatokinawense ok no 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 puedo decir eso no lo sé simplemente que se ve que al tener una diáspora tan grande no lo puede encajonar en ningún lado yo que si no tengo idea o sea que no tiene en los libros esto saber si está reconoció si hay algún no encontré a nadie no le pasé por encima no quiere decir que no haya en principio nadie lo nombra ni nadie lo tiene con bien conceptuado a la shinri yo en el estilo sí ni bien ni mal como no lo nombran no dicen no dicen nada ni bueno ni malo ni bueno ni malo es decir lo que pasa que las características de la de la creación ya ya tiene ese tujo de raro entender o sea el estilo se crea porque tuve un sueño y entonces en el sueño vía una diosa que me decía que yo tenía que hacer un estilo y la prueba está que no es no le queda ninguno de sus alumnos no le quedan dos ni el hermano se le queda como lo has visto el carácter de de mira hay unos vídeos que él no quería que le grabaran que le grabaron en el primer viaje a que las eeuu con una cámara pedorra que le graban todos los catas y él se pone re furioso porque no quería que lo grabara porque este a mí no me gustó pero ni un poco pero yo soy un no sé nada entonces está habría que ver no digo por alguien que realmente sepa a ver qué basamento técnico tiene lo que está haciendo no decir a mí personalmente no me gustó y como es un estilo que es muy muy accesible una de las cosas que tienen casi todas las decenas de organizaciones es este el cuánto tiene que pagar por cada categoría cuando la licencia anual te sale tanto te dan la categoría pero si vos querés ser rens y tenés que pagar otra cosa y si querés ser que hoy si querés ser hans y tenés que pagar otra cosa este me suena un poquito comercial y como es así muchos este muchos muchas personas yo lo que nunca voy a entender en esta vida es es de qué te sirve tener un certificado si no sabes exactamente de qué te sirve una categoría que no sos capaz de representar de qué te sirve no tener habilidad pero a ver la habilidad ya no digo el conocimiento yo estoy hablando conocimiento ya no estoy hablando de habilidad porque la habilidad a veces yo prefiero una persona que no sea muy hábil pero sea consecuente a una persona que sea muy hábil y no sea consecuente ahora si es hábil y consecuente está de brulí digo pero a ver la habilidad es algo que con la cual naces o no naces la consecuencia suple a la habilidad pero esta gente que compra los certificados que compra porque el que vende a ver esto como la droga la droga existe porque hay gente que la consume y mientras hay gente que la consume va a haber alguien que la haga no y esto es lo mismo que está pasando estas este tipo de escuelas porque no es la única no era hay escuelas que tienen cierta fama de buenas y también venden sus certificados pero nunca voy a entender nunca voy a entender el objetivo el que el tener un lugar es como comprar un certificado de médico de qué te sirve o de abogado o cualquier cosa que a cualquier profesión que requiera yo consigo que el carácter y llega un momento que se convierte en una profesión y en esta profesión tenés que haber estudiado porque no alcanza con tirar suquis y maigueris o sea tenés que saber de qué estás hablando tenés que demostrar con tu práctica empírica que lo que sabes y yo que decía si has tenido un buen maestro vas a ser capaz de demostrar lo que te enseñó claro entonces gente que estuvo 34 años con una con un maestro se puede decir que ese fue su maestro a eso me refería no es que a mí no me gusta porque yo sé que después cuando esto salga cuando alguien no le va a gustar esto que yo estoy pero yo no estoy yo no no me estoy yendo de la realidad esta es la realidad del ishinryu el ishinryu es un estilo que nace del misterio del misticismo de la adivinación del sueño de una persona que practicó unos pocos años con determinados maestros alguien me va y me va a decir así bueno pero yo sé que hay maestros que practicaron cuatro años con matsumura y en otra época exactamente entonces a ver yo sé que no es el los años en sí sino la 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 profundidad de esos años en sí pero por ejemplo chivana estuvo 15 años con itosu entrenando en su en su casa 15 años con un maestro a pesar de que tuviera otro sensei que lo ayudaron pero con un maestro de base entonces ese tipo de cosas son las que yo no no voy a a comprenderlas nunca y lo único que hago cuando me pregunté yo no quería hablar de ishinryu la verdad que si no me hubieran dicho mira me preguntaron por ishinryu no hubiera hablado de ishinryu porque para mí no es algo representativo del karate que yo considero karate es una versión es una versión que algunos lo harán en forma más dura y otros lo harán en una forma más blanda es pero no 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 dice nada para mí es un un una escuela es produce mucho dinero eso sin lugar a dudas ok ok bueno como te digo aquí en aquí en dinamarca es el es el estilo de la policía si estará si estará se habrá llegado a a ser aceptado por el establecimiento por así decirlo y lo que pasa que claro bueno sí 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 digo bueno también eso también dependerá de la verdad honestamente no 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 digo lo que sé digo lo lo que es lo que es lo que es sabido para el mejor representante que yo he visto el más que yo me merecen mayor respeto para mí es esa víncula el sensei a víncula después he visto a don nager he visto harold long que vamos a decir fueron creo que los los primeros en en llevarlo a eeuu y alumnos de él y la verdad honestamente un despropósito pero bueno entonces entonces que te parece si dejamos a a al karate americano para decir lo que no es americano y hablamos de un estilo que que tiene una raíz mucho más okinawense no yo diría que más china más china incluso incluso más china el karate el karate de okinawa ya lo hemos hablado mucho no hay un karate de okinawa que tiene un un 40 por ciento chino y un 60 por ciento nativo hay otro que es 60 al revés es 60 por ciento chino y un 40 por ciento más nativo toda la línea de naja ya sabemos que tiene entre un entre un 50 y un 70 por ciento chino o sea todo lo que está en las alrededores de cuninda que era la zona más china de okinawa va a tener eso no este uno de los estilos que menos se habla por ejemplo es el toon riu no que fue fundado en 1958 por yoda juatsu qué bueno está decir que en la realidad fue senpai de choi un yagi porque empezó un mes antes con gigaona cambio y ese mes ya le daba la autoridad de ser el senpai y por otro lado al decir de muchos fue el el más fiel interpretador de 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 gigaona cambio no e e intentó mantener la 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 herencia de 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 gigaona no yo creo que intentó y no yo creo que interpretó e interpretó el 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 sentimiento de para dónde iba el 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 karate de gigaona y un karate basado en la búsqueda de la defensa personal basado en eso o sea no sin especulaciones y ahora sensei no solamente practicó con si bien y gana cambio fue su su él practicó desde desde 1902 hasta la muerte o sea que fueron 13 años pura y exclusiva bueno era lo que yo por ejemplo un poquito en relación a lo que habíamos hablado antes no ya estuvo 13 años con su sensei 13 años no obstante también practicó con seiyu aragaki y con eh Koyo Taite de la línea de Koyo Ryu todo chino sí entonces pero pero como vemos hay hay un maestro que es la base hay un maestro que la base un montón de años 13 años y luego hay otros maestros que son puntales que te van colaborando en tu profundización de determinadas cosas en 1934 es el segundo kinagüense en recibir el grado de kioshi por parte de la otoku kai el primero fue Choyumi y el segundo fue cosa rara pero el que introduce a la Nihon botokukai en Okinawa es Choyumi yagi o sea que les corresponden las generales de la ley yo primero soy un poquito entonces ahí en grado en en el orden de grabación es en bypass hacer cojai pero bueno eso eso no es lo realmente importante lo importante que es una persona que si tiene mucho reconocimiento prácticamente mantiene los katas aprendidos por gigaona sin modificación hasta el día de hoy eso es lo que se dice eso es lo que se dice básicamente san 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 chin pechurín y neipay todo chino sí después después tiene el gion que lo lo junta a su sistema que de Ken Suyabu de quien era muy amigo o a quien no sé si era que fuera tan amigo le tenía mucho respeto y a su vez de un primo de un primo de de Kanyu Higaona que era Kanyu Higaona en donde hace su seizan o seizan él hace las dos versiones hace la de Kanyu y la de Kanyu en seizan pero el sanceru lo hace de Kanyu Higaona de exactamente de Kanyu Higaona no hace dojo en Okinawa él se instala en en una pequeña provincia este y a partir de ahí creo que en total fueron tres o cuatro dojos de este sistema el primer la primera es en la provincia de Oita después él creo que va a Osaka en fin tiene tiene una un cierto toque con Kambungwechi también que estaba en Osaka en ese momento y básicamente el Tonriu es uno de esos estilos que no deja mucho margen de imaginación es lo que es también hay algunas armas que utilizan básicamente Sai, Bo y Tonfa este pero pero ¿se sigue practicando este estilo? si se sigue practicando si se sigue practicando no sé quién es el el actual este heredero pero si se sigue practicando eh estoy errado en decir que los alumnos de Miyagi le pidieron que tomara las riendas del estilo cuando fallece Miyagi esto es así en un momento cuando Miyagi va a Japón eh Kioda vivía en Okinawa y Miyagi le dice a sus alumnos en ese momento y bajo esas circunstancias de que él iba a estar en Japón no sabía por cuánto tiempo que cualquier duda consultaran con con Kioda que era el que tenía la correcta referencia de Higayunasense pero eso sucedió o no sucedió no lo sé lo que sí sucedió es que tomando como ese dicho de de Choyu Miyagi de referencia a la muerte de Choyu Miyagi al a la escuela Goyuri o estar acéfala eh eh van dos alumnos de de Choyu Miyagi eh uno es Meito Kuyagi el otro no recuerdo a pedirle si él no se hacía cargo de la escuela Goyuriu del Goyuriu de 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 Miyagi y él dice que bajo ningún concepto porque él no era alumno de Choyu Miyagi como para hacer eso y que por otro lado había diferencias notorias entre lo que él hacía y lo que no pero que lo iba a pensar bueno consultado una segunda en una segunda instancia dice que bueno que él estaría dispuesto siempre y cuando pusieran ton por delante de Goyu y que fuera ton Goyuriu y esto responde a una a una a una realidad que es que ton quiere decir giga iona exactamente es una forma otra una forma alternativa de pronunciar giga iona no en chino mira entonces eh a la vuelta se reúne el consejo de ex alumnos de Miyagi y eso no pasó nunca exactamente no pero eso yo creo que a que oda no lo despeinó tampoco ni le sacó el sueño no o sea eh aparentemente el el sistema ton rivo es rápido es alto no no da eh mucha importancia a la profundidad de las proposiciones utilizan las posiciones y no las posiciones utilizan el sistema sino que el ton rivo como como la línea de shuri utilizan las posiciones como como transiciones y no como elementos fundamentales no tiene que ser ángulos rectos y este no 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 o sea las posiciones son para servir al individuo y a la técnica y no el individuo debe este sumergirse en la ética de la posición o sea es 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 más móvil más más rápido más explosivo mucho más rápido mucho más explosivo y mucho más circular mucho más chino suena como con aparentemente mucho más chino sí y utiliza la utilización de patadas bajas muy bajas bueno el boyurio también utiliza originalmente utilizaba patadas muy bajas no ahora no sé creo que ahora también dependiendo de quién lo haga es más arriba o qué pero si era mucho más 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 a la vida a la visual es mucho más chino digo esto es un tiro al aire porque no nunca lo vi nunca vi el karate nunca lo vi nadie haciendo este estilo pero habrá alguna similitud con el wechi rio bueno hay alguna idea porque por ejemplo mientras que en el goyu se utiliza el puño cerrado en el tom view se utiliza más la mano abierta como es en el sistema de wechi entonces una vez consultados yo no sé si fueron los dos juntos que fueron a hablar con gigaona y dijeron por qué que utilizamos más el puño cerrado o la mano abierta y gigaona so 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 lo que le quede mejor dijo y entonces mientras que en la utilización del puño cerrado es más goyu la utilización de la mano abierta es más ton riu el neipai que hace que hace este aparentemente fue le fue enseñado por go kenki no o sea que ok como vemos si bien se asevera de que es es mantiene la forma de enseñanza de los katas y de las técnicas en general como lo haría cambio gigaona ya vemos que hay cosas que no son tan así pero bueno tiene influencia de otros en 6 y bueno ya si hay dos cartas que que son de caño y hay uno que de go kenki y hay uno que es de que estudiado este y en total son 18 carta digo hay alguna mitad la mitad ya es de forá ni la mitad ya es por año pero bueno tampoco hay mucho más porque no es un estilo que haya proliferado ni que se haya expandido por eso hoy las dos preguntas que nos hicieron de los sistemas eran bastante cortitas y fácil de responder y porque son sistemas que o porque se generalizaron a tal extremo que se prostituyeron y esto corre por mi cuenta o porque justamente se escondieron en la noche de los tiempos y no se sabe mucho exactamente estaría interesante ver este ver este estilo ahora esto es esto es moderno o sea cuando digo moderno digo que son innumerables la cantidad de sistemas de uno o dos practicantes que existieron y deben de existir en lo que en agua de la misma manera que los pueblos chinos el chuanfa o sea hoy por hoy lo que vemos se llama wu shu en china que es lo artístico es lo 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 promocional es lo pero hay sistemas de chuanfa que vendría a ser el kenpo que se conoce en como en japón como lo que hace dos hin yo por ejemplo que proviene justamente de un lugar de china que deben ser millones de sistemas seguro porque son muy poquitas personas las que lo siguen es que son poquitas personas son elegidas mira una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando veía las películas chinas antes era cuando se enfrentaba a uno o dos y uno miraba al otro y decía ah la mano del dragón y el otro decía la uña de la serpiente enroscada y luego ella ah que sé realmente es es así o sea esa familia hacía la uña de la serpiente enroscada era el estilo era la marca de su familia que sea más gracioso o menos gracioso bárbaro o sea nosotros estamos estamos acostumbrados a nombres mucho más serios la seriedad la pone cada uno digo porque si yo practique durante 60 años la uña enroscada de la serpiente para mí es serio y que no te agarre con la uña no me agarro pero a ver es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo si por supuesto por supuesto aparte otra cosa volvemos cuando hablo de esto siempre voy a ángulo no al tiro tiro para la panza en la chacra los maestros siempre apuntaron a que vos tenía que ser dueño de una técnica llamarle como quieras y tenía que ser dueño de un catá porque como dijera motobu lo dijeron muchos otros cada catá es un sistema en sí mismo es un estilo claro y lo importante resaltar es que lo dijeron por algo pero claro porque lo sacaron de la galera porque lo probaron claro por eso cuando por eso cuando vos me decís que Tatsuo Shimabukuro entrenó un año con motobu digo que nada un sistema no podés aprenderlo en un año no y así te entrenen los 365 días no pero si fijate que hizo motobu hizo 14 años en aihanshi 14 años en aihanshi por eso te digo o sea vos para hacer realmente vuelo en algo tenés que ser un especialista exactamente es decir vamos al deporte pura y exclusivamente por ejemplo antes existía el decatlón por ejemplo era lanzamiento de balas, lanzamiento de jabalinas, lanzamiento de discos, los 400 metros llanos, natación, darme vuelta a carneros y yo que se caer con la oreja o sea todo eso y ahí salía un campeón verdad ahora si venía uno que era experto en lanzamiento de jabalina ese que hizo decatlón no le iba a ganar no los resultados de los que hacen decatlón son infinitamente inferiores al resultado de los especialistas en cada disciplina eso bueno si eso está comprobado o sea por qué negarnos a que si no somos especialistas en algo difícilmente vamos a ser dueños de una técnica nuestra exactamente y pero por eso los maestros apuntaban siempre que como mínimo era un cata tres años el fundamento y eso digo que camine y no estoy tan seguro que alcance ese era el método de aprendizaje de aprenderlo exactamente no de conocerlo no no era el fundamento de ahí empezaba y pero hoy decís tres años un cata y la gente se le queda no te quedas solo exactamente bueno yo por eso cambié el sistema yo para mí un tipo que llega a primer dan hace todos los casos sabe los movimientos de todos los casos a partir de ahí tiene que elegir dos o uno y entonces en el examen a mí no importa si sabes hacer los 22 a mí cuando me dijiste que haces whatever uno ese tiene que ser no perfecto tenés que demostrarme la intencionalidad toda cuando lo estás haciendo pero porque no me alcanza con que lo conozcas todos eso te lo impuse yo pero que sepa realmente uno eso te lo impusiste vos a ver no digo que tenga razón en lo que ese es mi método simplemente no que también es el método quinawa digo no 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 por lo menos de nuestro dollo como diferencias después de primer andas con dolor de garganta bastante lo que vamos a hacer la cortita me interesa la metodología a ver cómo diferencias los subsiguientes danes no si así es después primero tienen que elegir uno o dos y si en trabajar me imagino que siguen trabajando con ese uno o dos al segundo el tercero el cuarto el quinto da y bueno después van a tener que hacer el kakede o el kakidi y van a tener que trabajar el irikumi en función de las técnicas de ese katá el maquibara lo van a tener que trabajar en función de ese katá es decir todo se desprende de ese katá el tipo y ese katá van a dormir juntos todos los días seguro va a estar él, el katá y la mujer o al revés si es una mujer o sea a mí me tiene que respirar cuando lo veo y me dijo John ya tengo que tengo que tiene que respirar John y nada de hacerme tiempos y caritas raras no 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 sacá chinguchi sacá lo que tenés adentro hacer realmente quimé quimé no existe para mí chinguchi el quimé existe para cuidar las articulaciones de la gente que pega al aire el quimé está basado en una figura que se llama chiyoki que esa figura sí existe pero que eso vos lo puedas exhalar cuando gritás eso es una mentira el chiyoki no necesita tener sonido no y mi sensei que aparte trabajaban en seguridad en en londres siempre decía que lo peor que el poder que podías hacer en una situación de violencia es abrir la boca para gritar que hay claro papá te quedaste sin manibula exactamente exactamente pero donde se refleja el y eso te lo digo por experiencia porque trabajé bastante en seguridad también y en lugares pesados en cuando vos tenés que entrar en la situación y entrás y todo vos está convencido de que se van a abrir y se abre a veces sí cuando entras con toda tu intención y de repente ni toque a nadie pero bueno eso es un tema es un estado es un estado un estado emocional o sea si entras con los ojitos mirando para todos lados está jodido marchaste este marchaste sí es un tema que tendríamos que hacer un episodio sobre sobre esa parte del karate este esa parte del conflicto y como la maneja es fundamental esa parte del conflicto porque e no a mí me pasó que viniera un cinturón negro me dijeron sensei yo no sé si no era alumno mío independientemente que podía haber sido alumno mío igual y pero ningún alumno nunca me lo planteó y este sí yo soy cinturón negro pero yo no sé si me va a poder defender en la calle y eso es un tema que seguramente el 70% de las posibilidades que no se pudiera defender en la calle es que no estaba convencido de lo que estaba haciendo claro y eso hay que enseñarlo hay que enseñar a la persona a que descubra no porque no alcanza con que yo le diga bueno vos tenés que tenés confianza vos tenés que no no yo te tengo que ayudar a que vos encuentres la confianza no es por repetición de que lo que yo te diga que eso sucede es por convencimiento de lo que vos estás haciendo exactamente eso es fundamental eso es algo por autoconocimiento tenés que saber cuáles son tus potencialidades y tus limitaciones este y ese autoconvencimiento es el que te lleva a hacer una o dos o tres técnicas en las cuales vos le tenés absoluta confianza absoluta confianza y de ahí tenemos que aprender del deporte tenemos que aprender del deporte ¿por qué? y porque el deporte como lo que dijimos hoy del triatlón y el especialista en el carácter de competencia el especialista en Yakosuki nos guste o nos disguste te iba a meter el Yakosuki claro y el especialista en Mawa Shigeri y te iba a meter el Mawa Shigeri había un competidor jamón Tanaka lo debes haber sentido nombrar alguna vez si viene a Dinamarca siempre bueno Tanaka entraba a los campeonatos y decía este campeonato lo voy a ganar con Mawa Shigeri y todo el campeonato hacía Mawa Shigeri este campeonato lo voy a ganar con Kisami de derecha y lo hacía y lo hacía entonces eso es chinguche estamos hablando de Tanaka que la JKA le prohibió a sus alumnos ir al curso sí, sí, sí entonces es el Shihán que viene de Dinamarca sí, 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 sí que vivía en Brasil o vivía en Brasil mucho tiempo también este yo tenía en mis en mis épocas de 13, 14 años tenía a pesar de que hacía Kyokushin en ese momento ya un cuadro de Tanaka haciendo todas las técnicas están todas las fotos ese es el que vio en Copenhague la verdad que no, no sé dónde vivió sé que estuvo en Brasil mucho tiempo también te acordás que Oscar Rorra sensei que se fue cuando llegó a social se fue a vivir a Mawa al sur para estar cerca de él la verdad que esa parte no me acordaba tenés razón este el mundo es chico al final bueno, ya le dimos casi una hora y media este y respondimos sí señor y respondimos las las preguntas del del de la audiencia quieren más cosas pregunten, escriban yo siempre voy a aclarar esto todo esto que acabo de decir es comprobable o sea, todo esto que acabo de decir si ustedes toman nota lo escuchan más de una vez toman nota busquen la información porque está no estoy poniendo información que no se pueda encontrar capaz que hay que buscarla un poquito más un poquito menos pero estar están siempre las información y y bueno, si no les gusta lo que digo bueno, mala suerte digo pero si a mí me hacen una pregunta voy a contestar lo que yo lo que yo pienso y lo que yo sé lo que no sé no opino directamente claro y no lo haces con el ánimo de de ofender ni nada brindar la información que tenés no? absolutamente digo la gente que pregunta porque también quiere saber y bueno entonces yo por lo menos le doy les hablo el arcón el baúl de la información después cada uno se meterá dentro del baúl si quiere saber más seguro este bueno y eso es el ánimo del de doyo apuntes y también doyo apuntes siempre estuvo dirigido justamente a no decir lo correctamente político lo correctamente sí lo político perfecto que quedara bien con todo el mundo sino lo que es lo que es hoy y esto que también tiene que estar claro Yo antes manejaba, hace 20 años manejaba una información que la he tenido que ir reciclando porque al aparecer nueva documentación o al estar en contacto con otros puntos de opinión, he tenido que ir revertiendo lo que estaba diciendo. Claro. Entonces, la historia, uno diría, pero la historia es inamovible. No, no, la historia es totalmente movible porque cuanto más va descubriendo, más va corriendo en el tiempo cosas para adelante, para atrás, o le vas dando una justificación mejor. Claro. Y aparte porque cuanto más información hay, más documentación hay, se empiezan a ver los, o sea, con la distancia del tiempo se tiene que ver las cosas en blanco y negro. Un sensei dice A, y después de 20 años dijo B, y no comprendemos el proceso que hubo entre la A y B. En cambio, bueno, cuando uno recoge información, así como haces tú, sensei, y vas leyendo, vas informándote, y bueno, ves que hay procesos, empezás a reconocer procesos, patrones, y uno estará de acuerdo, ¿no? Pero nadie es un monolito que no cambia nunca. No, no, absolutamente, digo. Sobre todo cuando estamos hablando, en lo que es la práctica personal de cada uno, si bien hay modificaciones a lo largo del tiempo, por distintas razones, desde la física pura y exclusivamente hasta las edades, pero en sí el núcleo no lo moves, ¿sabes? Es decir, moves determinadas cosas, pero no el núcleo de tu entrenamiento y de tu convicción del entrenamiento. Pero en cuanto a las cosas aleatorias, en todo aquello que está por fuera de la parte técnica, por fuera de la parte práctica, eso es totalmente movible, pero minuto a minuto. Claro, aparte, a veces uno tiene la suerte y aprende algo, ¿no? Y dice, ah, no era como yo creía, es de otra forma. No, y el basamento histórico es como arena momediza muchas veces. Sensei, vos te vas de viaje ahora, ¿no? Sí, el 19 ya, si Dios quiere, ya pienso que ya estamos por España. Hasta el 2 de noviembre. Hasta el 2 de noviembre. Hasta el 2 de noviembre, sí, perfecto. O sea que hoy estamos al lunes 16 de octubre, el miércoles 18 sale un 2 de apuntes, y después este sale dos semanas después, y después hacemos una pausa con el 2 de apuntes hasta que vuelvas. Bárbaro, perfecto. Y ahí, claro, un poquito más de ansia si alguien tiene más, y si no, hacemos la información que queramos dar nosotros. Exactamente. Yo, la verdad que, lamento no haber podido dar más información, porque a mí a veces hay temas que me gustan más profundizarlos, pero cuando no hay, no hay, no hay de dónde sacar. Mirá, esto es, mientras hablabas vos, estaba mirando acá en el libro de lo que nago en karate, de Mark Bishop, que es como uno de los mejores trabajos históricos del karate. Y sobre Río tiene dos páginas. Sí, 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 sí. Y tienen fotitos, digo, todavía, o sea, y él estaba ahí en Okinawa, ¿no? O sea, o sea, que es difícil porque, bueno, no hay mucho, ¿no? No, no hay mucho, es un estilo que, como digo, es el estilo kinagüense más americano que existe. Es un estilo que es muy, no es muy bien visto por los grandes maestros en Okinawa. Pero yo siempre digo una cosa, ¿no? Yo he participado en escenas con muchísimos maestros de muchísimos sistemas. Todos conversan entre todos, todos hacen, brindan entre ellos, todos se llevan bien, pero todos saben quién es quién. A eso me refiero, ¿no? Es decir, no hay, no hay, no es hipocresía eso. Cada uno sabe quién es quién, cada uno sabe quién es un maestro reconocido, cada otro que es mucho menos reconocido. Es decir, el gran maestro lo venden para afuera, pero para adentro, no. Y eso es muy importante. Para afuera no me lo vende nadie, el gran maestro. Para mí, fuera de Okinawa o de Japón o de China o de los lugares donde nació el arte que sea, no hay grandes maestros. Hay gente que enseña. Y si ellos la tienen clara, entonces no hay problema, ¿no? O sea, lo importante es que también nosotros la tenemos que tener clara, porque si no... Ah, eso me refiero, ¿no? No seguimos comprando el... No se siguen, no siguen cambiando espejitos por oro. Bueno, me parece que nos van a seguir cambiando espejitos por oro. Espera, ¿por qué no? Ahora, lo que me llama la atención es que estoy intentando encontrar escuelas de Shinryu en Okinawa y casi todos los enlaces que encuentro en Wikipedia o son norteamericanos o no funcionan. No. No, no. Inglaterra, Australia y Estados Unidos. Después en Argentina hay alguno, en Chile hay alguno. En Chile hay, exactamente. Sí. Después, no sé, en otro lado, no sé. Creo que en Uruguay no hay para nada. Es el estilo que también necesita mucho dinero, aparentemente, para crecer. Para funcionar, ¿no? Sí. Es increíble, bueno. Cada uno hace como le parece mejor y bueno, es lo que hay. Famentablemente, es una de las escuelas que... Creo, creo que en 20 años no existe más. Va a ser un recuerdo. El Tom Riu. Sí. Eso sería, eso es una lástima porque, bueno, parece tener una herencia técnica muy interesante, ¿no? Pero, bueno, es lo que hay. Entonces, bueno, con esto nos despedimos hasta, por lo menos, el 2 de noviembre. Si yo quiero. Que pases muy bien, sé que vas a visitar a tu familia, a tu hija, a tu nieto. A mi nieta, que va a cumplir el año. Ah, sí. Y ya la... De paso ya es el bautismo. Y, bueno, estar unos días ahí con mis alumnos también de allá y hacer un poco de playa y... Vas a Tenerife, ¿no? Voy a Tenerife, sí. Hace un calor, me dijo Roberto. 160 grados había ahora. Así que, bueno. Disfrutá, has disfrutado. Y creo que viene un alumno mío de Alemania también, que hace unos años que no lo veo. Y vamos a ver si empezamos a tener también un contacto un poquito más fluido. Vos, como siempre, siempre encontrás el karate, esté donde estés, aunque estés de vacaciones. Y la verdad que yo, por eso digo, tengo una esposa que es un monumento. Porque es que yo, donde voy, el karate está al lado mío. Entonces, lo bueno es que ella tiene su lugar, que no es la esposa del profesor. Con suerte. Ella es quien es y todo el mundo la reconoce por lo que es. Entonces, eso también coayuda mucho a la convivencia con lo que hago. Claro. Y por un apéndice era un problema. No es lo mismo Mariela que, ah, la esposa del sensei. No, no. Mariela es Mariela y tiene su lugar y se lo creó ella. Seguro. Entonces, eso a mí me ayuda mucho. Bueno, que disfruten. Que vuelvas lleno de energía. Y bueno, hasta el próximo Dose Apuntes, entonces. Si Dios quiere. Gámbate Kudasai. Gámbate Kudasai. ¡Suscríbete! 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 3 4 6 3 4 6